Para ajustar la altura del manillar liberaremos con esta palanca y levantaremos o bajaremos hasta la altura deseada. Una vez que tengamos la altura deseada simplemente volvemos a bloquear. No hace falta ajustar la línea de dirección ya que esta parte plana hace de autocentrado. Para las manetas liberaremos la palanca superior, ajustaremos hasta la inclinación que nos resulte más cómoda y volveremos a bloquear.